Por fin, por fin tenemos un sorteo con una figura del canal y vosotros vais a elegir cuál Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos un vídeo, ¿vale? especial, como todos estos, va a ser cortito Así que no os perdáis ni un segundo Como os acabo de decir en la intro y como os he ido hablando durante el último directo y por redes sociales Voy ahora a proponeros el sorteo, ¿vale? para los 500 y voy a explicaros cómo vamos a hacerlo Vamos a usar dos encuestas, la primera que ya está en marcha y la podéis encontrar en la descripción Vais a poder elegir básicamente el anime de la figura la cual vamos a sortear Os dije estos días en mis redes sociales, por Twitter y por Instagram Os he ido diciendo estos días por Twitter y por Instagram que me dijerais animes, ¿vale? Y os habéis dicho One Piece, habéis dicho Dragon Ball, habéis dicho Fire Detail, habéis dicho, yo que sé, Haunted, X Haunted Que no le he visto Habéis dicho Haikyuu, habéis dicho un montón de animes que los he metido en la encuesta Y ahora mismo creo que van por arriba One Piece, incluso Your Name Pero Your Name me va a costar bastante encontrar una figura Lo digo básicamente porque si elegís la mayoría un anime, por ejemplo en este caso Your Name que va muy arriba Y no puedo encontrar una figura que esté, yo no digo barata, sino que esté en un rango de precio, ¿vale? Que yo pueda permitírmelo Entonces tendría que pasar al siguiente anime y de ese encontrar también figuras Vale, la encuesta de esta va a durar hasta el viernes Porque el viernes activaré la siguiente con los personajes del anime este que habéis elegido La mayoría Y con la segunda encuesta que os la dejaré también por Twitter y por Instagram Así que si aún no me seguís, ya no hay razón para no seguirme Y esta segunda encuesta yo creo que la dejaré hasta, básicamente hasta que hagamos el sorteo Que será cuando lleguemos a los 500 suscriptores, que no queda nada Yo me pensaba que íbamos a tardar más del último sorteo Y no ha sido así porque estos últimos días hemos subido un montón de suscriptores por los últimos vídeos Y lo haremos como siempre, cuando lleguemos a los 500 haré un directo Y esperemos que en el mismo directo saque un ganador No como los últimos tres directos, ¿vale? Que estuvimos intentando sacar un ganador Y básicamente es como siempre Si ya estáis suscritos desde hace un montón de tiempo sabéis cómo funcionan los sorteos Que por cierto, este viernes tenemos un directo, ¿vale? Como se acerca la nueva expansión de Invasión Camercy en Pokémon TCG Vamos a estar mi primo y yo, igual que la última vez cuando salió por Ninchados Y vamos a abrir algunos cuantos sobres de la nueva expansión esta que os he dicho En el TCG Online Y durante este pues os avisaré de la encuesta esta para el personaje Y podréis estar preguntándome cualquier cosilla y pasándole un buen rato, ¿no? Dicho esto, ¿cómo podéis participar en el sorteo? Pues como siempre vais a tener que dejar un like Vais a tener que dejar un comentario como que participáis en este mismo vídeo Y por supuesto estar suscrito al canal Y ya si pudieras compartirlo con vuestros amigos, con vuestros conocidos Pues ya seríamos una familia un poco más grande Y llegaríamos básicamente muy lejos Y nada, lo dicho, este vídeo tenía que ser cortito y rápido Para tener claras las ideas Así que lo vamos a dejar hasta aquí Y nos vemos en el directo si vais a estar el viernes Y si no, hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!